Vamos a ver por todo eso, la gente, la gente, la gente, vamos a ver, queremos ver esa alegría, queremos ver esa alegría. ¡Que viva los novios! ¡Que viva la novia! ¡Dios mío, por favor, qué pasó! Oye, Esperancita, queremos escuchar cómo vamos a festejar esta noche, ¿sí o no? Así que, ¡Que viva la novia! No hay, no hay, no hay, no hay. Vamos a ver por dónde están los colegas, amigos, broma del fuente, llamen el novio, a ver. ¡Que viva el novio! Oiga, el novio tiene tremenda hinchada. Atravisto a toda la gente. Sí, ¿no? Así que la patica, ¿me vieron? Para toda la hinchada del novio, vamos a ponerle esa noche. ¡Sweet! ¡Y purísima batería! ¡Princhan! ¡Atrúdenle los padres! ¡Sales! ¡Aí! ¡Sales! ¡Atrúdenle los padres! ¡Atrúdenle los padres! ¡Atrúdenle los padres! ¡Cara la gente, perruzada los padres! ¡Atrúdenle los padres! ¡No te saben, mi cabrón! ¡Oye, oye! ¡Suscríbete! 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 Oigan, ¿dónde están los señores? Los señores del servicio de la avenida Oigan, a mí quiero venir de la manera tan especial en el que hacemos duradito las mesas en el que necesito cartas, ¿sí o no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A la familia, a la familia Moronso ¿Dónde están las familias, los cuantos? ¿Dónde están las familias, los cuantos? ¿Dónde están las familias, los cuantos? Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la cerveza Bueno, vamos a hablar de buena gente que están disfrutando cervecitas, ¿sí? Arriba la cerveza Uno, dos Tres, y nada Bueno, que bien, como todos Pómenos de favor, provincia Arriba Arriba la cerveza Orden ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!